Mira Dory, andas en los Dory. Mira, aquí están los payasos. Ya abajo a 15. Sí, vamos. Está lindo. Mira ese mimo tan raro. Malvino. Tan raro lo había visto. Un payaso negro. ¿Dónde está? Ahí acababa de rápido. Pues claro, ¿no? Es una combinación entre dos peces. ¿Cierto? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.